Bueno, buenas tardes. Estamos presentes en la campa de los trabajadores del pedido del frigorífico Bermejo en la ciudad de Pichanal de la provincia de Salta, Argentina. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Muy buenas tardes, doñita. Me llamo Díaz Rosa, empleado del frigorífico Bermejo, donde tuve un problema de contagio del COVID. Fui aislado en mi casa durante 20 días. Y cuando vuelvo a mi casa, quiero ir a la empresa, me doy que me niegan la entrada. ¿Ese sería el conflicto que se pasan hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Después del aislamiento nos presentamos, pasaron los días, fuimos por la vía legal presentando un telegrama a la empresa para ver qué nos responde, cuál es la situación. Al saber que no nos daban respuesta alguna, incluso en una carta, ellos argumentan que nosotros no nos niegan la entrada. Hasta que llegamos a responder la carta con juez de paz, con abogados que nos asesoran y todos esos trámites. Aquí acampando prácticamente ya llevamos casi dos semanas aquí acampando. Así que no sé hasta cuándo iremos seguir con esto, hasta que en algún momento la empresa nos dé una solución. Así que a toda la gente, porque del pueblo, familia, que tienen hijos trabajando aquí en la empresa, sería algo gratificante un apoyo. ¿Y quién serían los propietarios de la empresa? Bueno, los dueños, dueños nosotros no los conocemos, pero sabemos que son de allá de Buenos Aires, los dueños, ¿me entiendes? Es una compañía, son varios dueños, así que dueños, dueños, solo, no, ahí son, es una sociedad, eso, ¿no? ¿De dónde se probó el frigorífico para la cadena? Pues, es una planta donde se hace cadena, exportada, se hace exportación, incluso consumo interno, el consumo interno, por ejemplo, acá habrá una aparcación de carne de corte, después una exportación a otros países. Bueno, entonces, eso sería lo que están pidiendo, ¿ustedes ahora han tenido que ganar un corte a las 4 de la tarde? Bueno, esa medida comenzamos nosotros desde ayer, ayer a las 5 de la tarde fuimos, tuvimos hasta cerca de las 8, hicimos 3 cortes de 15 minutos, cortamos y 15 minutos damos el pase, digamos. Hoy a la mañana fuimos, hicimos 2 cortes más, bueno, el calor, el vapor, ya habían chicos, entonces decidimos levantar y venir aquí al campamento. Aquí tengo familia, tengo compañeros de trabajo, bueno, algunos se fueron a su casa, así que, y lo vamos a seguir aquí firme hasta que tengamos una solución. Bueno, ¿ese sería el mensaje que le darían ustedes como trabajadores de la Argentina que están pasando en conflicto igual en el país? Yo creo que nosotros simplemente queremos trabajar y así como mis compañeros queremos volver a trabajar. Y sabemos que este conflicto no es solo aquí, es en todo el mundo, por el tema de la pandemia, el virus, todo, gente enferma, sé que hubo gente que ha fallecido. Gracias a Dios, aquí en la planta no hubo gravedad en ese tema, sí, algunos con oxígeno han salido adelante. Así que, ojalá, tengamos una respuesta o una solución sobre esto, no sé si notará ya la cara, el regazo que tenemos, vea, así que, no sé, alguna pregunta más, que... Bueno, gracias a ustedes por venir, tomarse su tiempo, preguntarnos, aquí no hay nada inventado, esto no es broma, venir y pararse aquí y armarse de grandes conflictos, esto no es broma. Como, como estamos calajadores, aparte, más les digo, tengo más de 13 años de servicio acá en la planta, prácticamente ya va a ser 14 años de trabajo acá en la empresa. Así que, bueno, le agradezco por haber venido, este, que sepa la gente que solo queremos trabajar y que se solucione esto y que volvamos en paz todo el trabajo. Gracias a ustedes. Nada que nada, que lo sepa, toda la audiencia genera. Y sí, todo el pueblo, ciudad, hasta donde se pueda amar. Muchas gracias, soy Paula Díaz.